Recuerden que estamos en la guía 2 y hoy iniciamos nuestra primera actividad. Entonces, chicos, bueno, buenas noches para ustedes. Bienvenidos a esta formación de bilingüismo. Y bueno, pues, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo estamos con las evidencias? Ya les califique los que han enviado, lo que han enviado, chicos, sobre la actividad de aprendizaje 1, que serán dos evidencias para trabajar. Que eran el folleto y el libro de presentación, pues, ya las he calificado, los que han enviado. No sé si esta semana, pues, ustedes habrán enviado algunas otras más. Desde hasta el lunes evalué y ya, pues, me correspondería evaluarles los que han enviado estos días. Entonces, pues, bueno, cuéntenme cómo les ha ido con las dos evidencias que hicimos la semana anterior. Cuéntenme, chicos, qué tal, cómo les fue con esas evidencias. Good, dice David. Ah, David es el, creo que es David, el chico que hace muy buenas entregas de bilingüismo, ¿no? Aplica muy bien la animación. Creo que es, si no estoy mal, creo que es David. Ya aplica la animación a las evidencias que él realiza. Gracias. Bueno, entonces, chicos, bueno, vamos, si no hay, pues, si no hay preguntas respecto de las evidencias anteriores, recuerden que hicimos el folleto. Y también, chicos, hicimos el video de presentación, hicimos dos evidencias que son de la anterior actividad de aprendizaje, que era la actividad de aprendizaje 1. Vamos a iniciar con la siguiente, que también tiene tres, ¿vale? Esta la iniciamos con un, como siempre, chicos, con un cuestionario. Y, pues, hay dos, hay dos actividades más, que son, pues, ya las miraremos la semana que viene y la última, la siguiente semana de agosto, ¿no? La siguiente semana esta. Creo que, sí, tenemos tres, tenemos tres evidencias restantes también. Entonces, chicos, pues, bueno, ¿cómo me les ha ido, no? No hay ninguna duda, alguna pregunta, alguna question. You don't have questions for me. Is there any question for the instructor for me? Ok. So you don't have questions. Ok. Chicos, entonces, si no tienen preguntas, vamos a iniciar. Bueno, miren, pues, yo les estoy ayudando, miren, pues, estamos ayudando, no, les estamos trabajando, más bien dicho, con nuestros cuestionarios, ¿ok? Recuerden que por cada actividad que hacemos, por cada, sí, por cada guía que hacemos, por cada actividad que iniciamos, la iniciamos con un cuestionario. Y esta, pues, está, en este caso, no es la excepción. Y hoy día vamos a hacer nuestro siguiente cuestionario. Por lo general, chicos, yo los dos, tres primeros cuestionarios, yo los, pues, les ayudo, los oriento. Ahí vamos mirando, pues, porque sí hay algunos que son como complicaditos, ¿no? Entonces, pues, este también va a ser así. Ya el próximo, puede ser el próximo de la siguiente guía o el otro de la siguiente guía, ya se lo hacen ustedes. ¿Y cómo sería? Pues, yo les explico los temas, ¿no? Les doy las herramientas que ustedes necesitan para que contesten el cuestionario y lo hacen solitos, ¿vale? Entonces, yo nos reuniríamos en una sesión, pero para explicar los temas, ¿vale? Los temas que el cuestionario trae consigo. Y lo que ustedes harían es hacer el cuestionario solos. Recuerden que primero lo hicimos así. Yo les ayudé, pues, aquí los trabajamos todos, los trabajamos con ustedes, junto con ustedes. Y ahí vamos viendo las respuestas. Esta vez va a ser lo mismo. Ya para el siguiente cuestionario, creo que ustedes ya tienen como más experiencia, que ya saben las cosas como son, pues, que ya saben manejar un poco más la transversal. Y ya haríamos, lo haríamos de la siguiente, de la anterior manera que les dije, ¿no? Yo les entrego, digamos que yo les explico lo necesario. Uno puede hacer una clase con un video, con un juego, con una actividad. Y ustedes hacen su cuestionario por su cuenta, ¿vale? Si yo veo que hay problemas, pues, entonces ya lo hacen conmigo sin ningún problema. Chicos, entonces, vamos a iniciar, ¿no? ¿Pueden visualizar la pantalla? ¿Can you watch your screen? Yes. Can you tell me? A ver, ¿quién me dice? Sí está ahí, se está presentando la pantalla, muchachos. Yes, yes, yes. Or no, no, no. Ok, thank you. Entonces, chicos, está el cuestionario ya presentado. Entonces, miren. Bien, muchachos, el cuestionario es sencillo, miren. La parte del cuestionario o, digamoslo así, la estructura del cuestionario es la misma para todos. No sé si de pronto en las demás transversales o en la parte técnica que ustedes manejan y la, la, pues, lo hacen muy bien. Se manejará también así. Por lo general, chicos, por lo general, chicos, en el, espérenme que aquí está entrando unas dos personitas más. Por lo general, muchachos, ¿qué contienen? Así está Diana, Juan David y, bueno, ahí Miguel, Miguel. Ya, 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 ya. Espérenme que aquí les doy entrada a todos. ¿Para qué? Eso, ya, si no le, si, si presento, no puedo. Ya. Por lo general, chicos, los cuestionarios tienen 15 preguntas, ¿ok? Vale, por lo general. Entonces, este, pues, no es la excepción. Este también tiene 15 preguntas. Y las 10 primeras, por lo general, igual, inician con una multiple choice. ¿Qué es la multiple choice? Pues, sencillamente, chicos, la multiple choice es las preguntas tipo, son escogencias y respuestas. Y la parte final es una reading comprehension, como lo estamos viendo acá. ¿Listo? Miren ustedes qué es exacta. La estructura, chicos, es la misma estructura que la que, pues, que el que hicimos, ¿no es cierto? Se parece mucho al que hicimos la vez pasada. Igual, tenía 15 preguntas. Las 10 primeras eran multiple choice. Y la última parte era simplemente una reading comprehension. Todos los cuestionarios de bilingüismo se manejan así, ¿no? 15 preguntas, 10 primeras pueden ser multiple choice. Y la parte interesante ya va a ser la parte reading comprehension. ¿Listo? Cuando yo, chicos, prepárense para esto porque de pronto la próxima vez lo hacemos. Voy a ver el resultado de este cuestionario. Y la próxima vez ya lo hacen ustedes solos, chicos. Por lo general, ¿yo qué hago? Miren, yo les explico los, la temática o, digamos, que la competencia que las preguntas tienen. ¿Listo? Les explico la competencia que las preguntas tienen. Hago una clase, por ejemplo, en este caso, la temática o la competencia que este cuestionario maneja son las preposiciones. Entonces, yo hago la clase de preposiciones y ustedes después, al finalizar la clase, responderían el cuestionario. ¿Vale? Sería así, ¿no? Vamos a ver si la próxima clase lo hacemos así o si lo seguimos haciendo así, yo les ayudo acá. Puede ser de esta forma, puede ser de la otra forma. La idea es que ustedes, pues, traten de comprender. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Si no hay questions, let's go work in. Vamos a trabajar, miren. Este tiene 15 preguntas igual. Chicos, iniciamos. Question number one dice, ah, miren, la primera parte de este cuestionario, miren, aquí hay dos temas, dos temas básicos. El pasado simple, ¿vale? El pasado simple y las prepositions. Las preposiciones de lugar, ¿no? Que son between, in, under, behind, bueno, las que aprendimos en el colegio prácticamente. ¿Listo? Y la primera parte es sobre el pasado simple. ¿Qué era el pasado simple? Pues, simplemente, cómo hacer oraciones o cómo formar verbos en tiempo pasado. Esto vamos a ver, entonces, si ustedes se acuerdan. Bueno, esos temas son de colegio, miren, son de grado noveno, más o menos, octavo noveno. Bueno. Ok, dice así. Question number one. Esta es de complementar, ¿no? Y aquí tenemos las cuatro opciones de la posible palabra que podría ir aquí, ¿no? Dice, who missed the Ospina to the airport yesterday. Blanca. Aquí hay un blanco, un espacio. La oración tendría que decir en español, ¿quién llevó al señor Ospina ayer al aeropuerto? Chicos, ¿cuál es el verbo llevar de estos cuatro, pero en pasado? Aquí hay uno en presente y hay otro en pasado. Ustedes recuerdan cómo se dice, ¿llevo? ¿Toc? Sí. ¿Toc? ¿Toc? ¡Toc! ¡Excelente! Muy bien. ¡Excelente! Dice, who took Mr. Ospina to the airport yesterday. La opción correcta de esta primera es la D, o sea, de la primera la opción correcta. Muy bien. Recuerden que las primeras cinco son en pasado, no es más. Acá está, miren, la siguiente cuestión. Dice, Diana told me she really, espacio, blank, the party last week. Diana me dijo que ella, esta no es pregunta, es una afirmación, miren, no es pregunta. Diana me dijo que realmente ella disfrutó, aquí tiene que ir el verbo disfrutar en pasado, la fiesta de la semana pasada. Entonces, chicos, enjoy es disfrutar, ¿vale? Ahora el cuento está en saber cómo decimos disfrutó. ¿Cuál es la terminación en inglés que me indica que un verbo está en pasado? Enjoy, 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 o enjoyed. Decimos disfrutó en pasado, muchachos. La opción correcta es la D, chicos. Diana told me she really enjoyed the party last week. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cómo reconozco hoy un verbo en pasado? Por la terminación, ¿no? Los verbos regulares terminan siempre en E de enjoy, quiere decir disfrutó. Desde la 2, muchachos, la opción correcta es la D, al igual que la anterior. Muy fácil esta, miren, acá dice, Oscar, go ride bicycle with you last year. Oscar fue a montar bicicleta contigo el año pasado. ¿Cuál es el auxiliar de pasado? ¿Qué va aquí, miren, en este espacio, en este blank? ¿Va where? ¿Va was? ¿Va has? ¿O va did? Muy bien. ¿Quién me está ayudando? ¿Quién me dijo la opción correcta? Perdónen, que estaba en el examen. ¿Quién me ayudó? ¿Quién es el aprendiz que me ayudó? ¿Quién es el aprendiz que me ayudó? ¿Quién es el aprendiz que me ayudó? ¿Quién es el aprendiz? ¿Yo? Ah, es Brainerd, excelente, muy bien, como siempre, Brainerd, muy bien. Entonces, chicos, de la tres, la opción correcta es did. Did Oscar go ride bicycle with you last year? Oscar fue a montar bicicleta contigo el año pasado. Did es la opción correcta. ¿Por qué? Porque la auxiliar de pasado, chicos, es did. ¿No más? Muy bien, excelente. De la tres, la opción correcta es la de otra vez, la de. Tenemos las tres primeras, chicos, son la opción de. Vamos con la siguiente. A esta ya nos daré. Dice, I didn't space to the swimming pool yesterday. I didn't blank es espacio. Cuando yo les diga blank es espacio en inglés. I didn't blank to the swimming pool yesterday. Yo no fui, yo no fui a la piscina ayer. Entonces, chicos, de cómo se escribe el verbo ir. Pero recuerden que esta es negativa, ¿no es cierto? Si es negativa, ¿hay algo? ¿Perdón? Go. Go, muy bien, excelente. Aquí están los dos verbos en pasado, miren. Perdón, este verbo go está en presente y este buen está en pasado. ¿Por qué escojo go? Porque ya está el did. Si recuerdan lo que nos decían los profesores en séptimo, octavo, ¿no? Si ya está el did en pasado, no se requiere colocar el verbo en pasado, ¿no? Va en presente. Cuando está el did en oración, el verbo va en presente. Y este, chicos, es el auxiliar de pasado. Entonces, chicos, de la cuatro, la opción correcta es la sí, la sé. Y la última, esta es muy fácil. Ya la hacen ustedes. Miren, dice, did you have a good time in Medellín? Did you have a good time in Medellín? ¿Cómo responde esta pregunta? Did you have a good time in Medellín? ¿Te divertiste en Medellín? ¿Cómo responde? Yes, I had. Yes, I did. Yes, I was. O yes, I had. I had. Ahí sí creo que la cogieron toda, ¿no es cierto? Yes, I did. Muy bien, excelente. Debe corresponder el tiempo de la respuesta, ¿no? En términos de tiempo, ¿no? Con el tiempo de la respuesta, no en términos de tiempo también. Entonces, si aquí está did, si la pregunta se hace con did, la respuesta tiene que estar necesariamente con did. Entonces, de la cinco, la opción correcta es la B. Yes, I did. Good, excellent. So, let's go with these next questions. Y estamos con esas siguientes preguntas. Dice, ah, aquí ya cambiamos de tema. En las seis cambiamos de tema. Ya no vamos al pasado. Vamos a hablar, chicos. Esperenme que aquí hay un chico entrando. Está Álvaro José. Álvaro José, buenas noches. Bueno, entonces, chicos, ya no estamos hablando de tiempos pasados. Estamos hablando, en este caso, muchachos, sobre las preposiciones. Ustedes recuerdan, las preposiciones en español son muchas, ¿no? Ya están, con, contra, de, bueno, hay, creo que más de 15, 20. Pero miren, aquí vamos a aprenderlas en inglés. Y están las preposiciones de lugar, precisamente, ¿vale? Las preposiciones de lugar. Aquí tenemos esta oración. Dice, there are two students, espacio, there are two students, blank, the class. Hay dos estudiantes, espacio, la clase. ¿Cuál preposición va acá? Front, next, in, or. A ver, para que ya vayan acordando. Entonces, miren. Front, perdón. Sí. In. 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 Eric, Josué. Sí, señor. Va in. Perfect. There are two students in the class. Muy bien. There are two students in the class. Excelente, ¿no? ¿Qué es front? Front es enfrente. Next es a continuación, como sustantivo. Y es cerca de, como preposición, in, es en. On es sobre. Acuérdense de lo que les dije, ¿no? Front enfrente. Next al lado de. In, es en. Y on es sobre. ¿Listo, chicos? Acuérdense, por favor. Las seis, la opción correcta es la C. In. There are two students in the class. No, in, va aquí. Bien. Number seven. Dice, doranges are not in the basket. They are blank the table. Las naranjas no están en la canasta. Están, espacio, la mesa. Between, on, in, next. Between es entre. ¿Cuál será? ¿Cuál dicen ustedes que es, señores? ¿Perdón? ¿Perdón? On. On. Perfecto, Eric, Josué. Creo que respondió Eric o respondió Alex. Alex, René. ¿Quién respondió? ¿Eric o Alex? No sé quién. Decíganse. Decíganse. Sí, decíganse. Porque yo no. Yo ahí me escuché, pues. Ya, pues, lo dijera alguna vez. Les cedo, les cedo al compañero. Ah, sí. Ahí estamos, ahí cualquiera. Esto estamos. Pero muy chévere que me estén ayudando. Muy chévere que me estén ayudando. Pero gracias, chicos. Muy bien. Pues, chicos, miren. En esta ocasión es la siguiente. La oración. The oranges are not in the basket. They are on the table. No, las aranjas no están en la canasta. Están sobre la mesa. ¿Listo? Entonces, chicos, miren. Las cosas, ¿no? Cuando están encima de algo, se dicen on, sobre. Pero cuando están dentro de algo, se dice in. Por ejemplo, in the house, ¿no? O in the box, en la caja. ¿No? Cuando mi gato está dentro de la caja, digo in. Pero cuando mi gato está sobre la cajita, digo on. Vale, entonces, para decir sobre o in, pero pues en términos de esta sobre, decimos on en inglés. ¿Listo? Entonces, chicos, la opción correcta de la 7 es on. Muy bien. Let's go. Number 8. Dice, my pencil is blank the box and the notebooks. Aquí está, miren. Está next, between, que es entre in o on. ¿Cuál es la opción correcta? Which one is the correct answer for you? Between. Between, yeah. Good, Eric. That is the right answer. Between. La oración dice así, miren. My pencil is between the box and the notebooks. Mi lápiz está entre, ¿no es cierto? Between es entre los libros y los cuadernos. Between. Good. That is the right answer. Good. Good, 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 Eric, José. Bien. De la 8, la opción correcta es la A. La B. Between. Good. Ok, let's go with number 9. Vamos con la siguiente que es el número 9. Dice, to reason anything, espacio, my packet. To reason anything, blank, my packet. Blank es espacio. Chicos, aquí está, miren. Next to, between, in or near. Estas saben qué es. Next to es cerca. Between es entre. In es en. In, ear es cerca. ¿Cierto? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la buena opción correcta para ustedes? ¿Cuál es la buena de ustedes, chicos? ¿Cuál es la buena? La oración dice, there isn't anything in my pocket. Ah, ya les dije. Pues, no, la opción correcta es in, miren. No hay nada en mi bolsillo. En mis bolsillos no hay nada. Entonces, there isn't anything in my pocket. Next to es cerca de. Between es entre. In es en, o dentro también. Y near, chicos, near va a ser cerca. ¿Ok? Este next to y este near son prácticamente los mismos. Al lado de y cerca de. Listo. El number 10 dice así. Our house, espacio, blank, to the supermarket. Nuestra casa está, espacio del supermercado. Ah, creo que esta sí está fácil, ¿no es cierto? In, behind, behind es detrás. Next y on. Next es al lado de. A ver, ¿cuál es la correcta para ustedes? In. Perdón, Alex. Repeat again, please. A. La A que es in. No, sir. No, sir. That is not. That is not the right one. Exacto. Miren. Our house is next to the supermarket. Mi casa, perdón. Nuestra casa está al lado, ¿no es cierto? Al lado del supermercado. Y por qué no es detrás, ¿no? Porque behind también podría cuadrar, miren. Dice, our house is behind the supermarket. No, chicos, no es behind. ¿Por qué? Porque next siempre va con to. Entonces, next to, cerca. Esto aún no es, ¿no? Está sobre el supermercado. Podría ser que esté en mi casa sobre el supermercado. In tampoco. Mi casa está dentro del supermercado. Cada vez menos. Entonces, chicos, la opción correcta en la 10 es next to. ¿Por qué? Porque next, la partícula que acompaña siempre a next, la partícula, palabrita, es to. Next to. Ahí, pues, empata perfectamente con esa opción. Entonces, next to. A ver, recordémoslas. A ver, recordémoslas. A ver, recordémoslas las 10 primeras. Dice, la number one. Who took Mr. De la primera, chicos, la opción correcta es la D. Recuerden que las tres primeras son la D. La segunda, la D también, enjoyed. La tercera es did. Did Oscar go ride bicycle with you last year. La siguiente, chicos, es las tres primeras. No lo olviden, son la D. La cuatro es go, ¿no? Go. I didn't go to the swim for yesterday. Number five is did you have a good time in Medellín? Es yes, I did. Yes, I did. Number six, la cinco es la B. La seis, chicos, es in, o sea, la C. La siete es la B. O, ya estamos en las prepositions. La del pencil, la number eight es between. La ocho es between, o sea, la B. La nueve es la C. Y the last one, la última, chicos, es next to. Recuerden que puede ser behind, pero pues como tiene la partícula tú, cuadra perfectamente el next to. Chicos, estoy en las preguntas. ¿Tienes preguntas? No hay preguntas. ¿Está todo claro para ti? ¿Tienes dudas? No hay dudas. Ok, so let's go with the right, with the last. Ok, thank you very much. Chicos, ok, so let's go with the last part of this quiz. Vamos con la última parte de este examen, que es muy fácil, ¿no es cierto? Y esta corte son 15 preguntitas nomás. Ok, chicos, entonces, ¿cuál es la mecánica? Ustedes ya saben, ¿no? Vamos a leer la reading comprehension, la comprensión lectora. Y sobre esta reading comprehension hay unas questions, hay unas preguntitas que están por acá. ¿Vale? Hay unas preguntas. No las voy a hacer todas porque yo me parece a mí que ustedes también tienen que hacer su parte. Y ya después vamos a ver el resultado de este examen. Lo voy a ver el resultado de este examen. Para ver cómo les fue. Si les fue bien, pues, ustedes me dan a entender que ustedes ya manejan los conceptos de la transversal de bilingüismo en cuanto a los escenarios y ya lo harían solos la próxima vez. Yo les doy la temática y ustedes hacen solos el examen. Si no, pues, ya les sigo ayudando, ¿no? Para que ustedes hagan bien, lo hagan bien. Porque yo sé que hay gente acá que, pues, que hace mucho tiempo, pues, no ve inglés, le dificulta un poquito. Eso me dijeron algunos de ustedes. Me han escrito también. Y la idea no es que se vayan a rajar, ¿no? La idea es que tratemos de aprender. Y creo que así también se apriete. Bueno, así también se apriete. Chicos, I'm going to read the first paragraph and then we are going to write, we are going to answer the questions, ¿vale? Voy a leer uno o dos páramas y luego vamos a responder las preguntas. Lo voy a leer y lo voy a traducir. Si alguno de ustedes quería traducirlo, excellent. You can help me too. Me pueden ayudar también. Okay, let's go. Dice así. We didn't comprehension. And when we have robots, ¿cuándo tendremos robots? Dice así. We already have many kinds of robots. And industries use a variety of robots. And now robots are becoming more common in the home. Quiero decir, ¿qué le gustaría ayudar a traducir ese párrafo que está ahí? El párrafo tiene unas 10 oraciones, 10, 11 palabritas. Vamos a ver. Somebody wants to translate that. ¿Alguien quiera traducirlo? Somebody wants to translate. No one, nobody. Okay, if you don't want to, I'm going to, a ver. Alex, Alex, sí, señor. ¿Cuándo tendremos robots? Sí. A ver, pero es quien, ¿quién me quiere ayudar? A ver. Ajá, Alex, Alex, sí, señor. A ver, ahí dice, when will we have robots? Cuando habrá robots, ya tenemos muchos tipos de robots. Las industrias usan variedad de robots y ahora los robots han venido mejorando en el hogar. Excelente, muy bien. Sí, está perfecto, muy bien, Alex. Excelente, Alex. Lo tradujiste. Ay, caramba, se me. Espérame que se me... Sorry. Aquí estamos viendo. Chicos, miren, excelente, ¿vale? Excelente. No, como lo tradujo su compañero Alex, está perfecto. Eso así está, miren. Cuando tendremos robots, dice, ya las compañías... Ya las compañías tienen muchas clases de robots. Las industrias usan una variedad de robots y ahora los robots se están volviendo más comunes en el hogar. Muy bien. Chicos, la lectura trata de un robot que es un robot aspirador. Vamos a leer el siguiente párrafo. Este es que me voy a introducir. Dice, Dios Cabana Company mails a lawnmobing robots called the Outmover. The robot has sensors that detects where objects are in the yard and maneuvers around them. The robot can cut the grass while you relax on the patio with a glass of lemonade. Also, Eureka now makes a robot vacuum cleaner, like the robot lawnmobers. The vacuum cleaner automatically detects where the furniture eats and bake around it. ¿Listo? Miren, son dos robots. Tengan en cuenta que son dos robots. Uno es una aspiradora y el otro es una cortadora de césped, ¿no es cierto? La lectura, chicos, la lectura, digamos que redondea, redondea sobre esos dos objetos, ¿no? Que son del hogar, ¿vale? Son del hogar. Y sobre los dos objetos son los que tenemos que responder las preguntas. Entonces, traduzcámoslo hasta aquí. Dice, la compañía Euska Barna ha creado un robot que es un robot que se llama el automover. Automover quiere decir la podadora, ¿cierto? Un long-moving robot, un robot que se mueve por sí solo, que se llama la podadora automática. Dice acá, the robot has sensors that detect where objects are. El robot puede detectar dónde están los objetos en el patio y maniobra, ahí dice maniobras, around them, maniobra alrededor de ellos. The robot can cut the grass. El robot puede cortar el pasto. Quiet, you relax on the patio with a glass of lemonade, mientras tú te relajas en el patio, con un vaso de limonada. Y ahí está un punto, dos punticos de exclamación. Also, Eureka, también la compañía Eureka, ha creado un robot aspiradora. Bacon cleaner. Chicos, esta palabrita sí que es muy importante. Bacon en inglés es el verbo aspirar, ¿no? Bacon cleaner es robot o la aspiradora. Dice, like the robot long-mover, como el robot podador. The bacon cleaner automatically detects where the furniture is and vacant around it. Automáticamente el robot aspiradora también detecta dónde están los escritorios o los muebles. Y estoy aquí, por cierto. Estoy aquí, miren. Y aspira alrededor de él. Entonces, miren, ahí tenemos dos robots. Uno es un robot podadora y otro es un robot aspiradora, que son los dos automáticos. Vamos a ver qué pregunta podemos responder. Vamos con la number 11, ¿ok? Number 11. So, read and then you will have to answer. Vamos a leerlo y después la responden ustedes a ver cómo nos fue. A ver si me entendieron o entendimos la traducción de esa lectura cuartiga que hicimos ahí. Creo que alguien está entrando. Ah, caramba. No. Listo, ok. So, let's go. Please answer the question number 11. Dice así. Question 11. Dice, the automover is a robot that vacuums. Ah, muy sencillo. Very easy. That was easy. The automover is a robot that vacuums. Recuerden que este vacuums, chicos, este vacuums es el verbo aspirar, ¿no? Entonces, chicos, usted escribe true o false. Yes. False. Please answer that question. What is your name? Please tell me. True. Alex. Pero creo que hay otra persona que responde aparte de Alex. Nobody. Si alguien respondió, lo hizo bien. Bien. ¿Qué es tu nombre? Diana. Ay, Diana. Excelente, Diana. Chicos, a ver, Diana, explícame por qué dices que es false o falsa. A ver, tell me. Porque el primer robot que describe es el que corta el pasto. Ok. Excel. Ok. Perfecto. The automover is a robot that vacuums. El robot podador es el que aspira, dice. No, chicos. El robot podador es el robot que aspira, ¿no? Que aspira, ¿no es cierto? El robot que puede aspirar. Bueno, chicos, de la 11, la opción correcta es false. False. Excelente, miren. Muy sencillito. Vamos. Gracias, Diana. Thank you very much, Diana. That was a very good answer. No, respuesta muy buena. La siguiente, chicos, dice así. The automover has sensors that detect where objects are. Esa. ¿Quién la quiere responder esa? La number 12, ¿no? Esta, miren. True or false. Solamente es falso o verdadero. Miren, que no está difícil. Solamente es true or false o falso y verdadero. The automover has sensors that detect where objects are. A ver, esa. ¿Quién la quiere responder? Que esa está más fácil que la anterior, creo yo. Mucho más easy. Mucho más fácil. Easy peasy, Japanese. No, nadie, no. Ayúdenme. True. True, Alex. Dice que es true. Verdad. Alex, please tell me. What is the reason? Why you said true? ¿Por qué dijiste que es verdadero? Alex, dime. Alex, Alex, no. Bueno, la voy a explicar ya. Es falsa. ¿Es falsa? Sí. A ver, porque la aspiradora, no, no, no. No, la verdad no sé. A ver, explíqueme. Fresco. Gracias por ahí colaborarme. Es muy importante que me colabores. Alex, no te preocupes, fresco. Dice, The automover has sensors that detect where objects are. La pregunta dice así. Bueno, la pregunta no es una afirmación. Recuerden que no tiene signo de interrogación ahí. Una afirmación simplemente. Entonces, chicos, dice, el robot automover o podadora tiene sensores que detectan dónde están los objetos. ¿Qué dijimos? ¿No? Dijimos que sí. Miren, recuerden que la lectura trata sobre un robot que aspira y un robot que poda. El automover es un robot podadora. Mover es podar o podadora, pues. Entonces, chicos, los dos tienen sensores que detectan dónde están los objetos. El robot podadora, dónde está el pasto. Y el robot aspiradora, dónde están los escritorios o los muebles, ¿no? Entonces, chicos, los dos tienen, ¿no? Los dos tienen detector de, no sé, pues, de objetos o de detector de distancia, creo que es, ¿no? Para que pueda hacer el trabajo bien. Y eso, chicos. Y la number, la number, hagamos la number, bueno, ya dejamos hasta ahí. Ya le hicimos hasta la dos. A ver, le recuerdo todo el cuestionario. Dice así. Number one, the right answer is D. O sea, de la uno, la opción correcta es la D. Number two, right answer is D. Recuerden que las tres primeras son la D, ¿no? Tres primeras son la D, para que no se olvide. La cuarta es go, o sea, es la C. La quinta es did. Chicos, la quinta es did. La sexta es in. La séptima es on, o sea, es la B. La octava es between, o sea, la B. La novena es la C, in. La décima es next to, no next to, o sea, es la C. Y la once, decíamos que es falsa, que nos ayudó Diana. Y la number 12 es verdadera, que también nos estaba ayudando nuestro compañero Alex, que lo hizo muy bien. Entonces, chicos, miren, esa es la evaluación, ¿vale? Esa es la evaluación que tenemos para hoy. A ustedes o a ustedes correspondería, muchachos, hacer tres restantes. O sea, tenemos, ya les expliqué, miren, y las tres restantes que nos sobran, desde la tercera hasta la quince, pues, son exactamente iguales. Hablan sobre los dos robots, ¿no? Sobre el robot que es podadora y el robot que es aspiradora. O sea, no creo que en la parte final de la lectura nos habla de si los robots eran en GPS, ¿no? Esa es la parte final de la lectura. Ustedes tienen que decir si es falso o verdadero. Entonces, chicos, hasta ahí. Preguntas, no cuestiones. ¿Se entendió? ¿Saben, chicos? ¿Saben, chicos, la respuesta? ¿Ya? La sugerencia que yo les doy siempre que hagamos ecuacionarios, chicos, es anotar la respuesta, ¿vale? Anoten las respuestas para que ustedes inmediatamente acaben la formación, pues, vayan a hacer su evaluación, ¿vale? Y, pues, así ya la hagan de una vez hoy día. Pero recuerden que las evaluaciones se cierran. Esta está habilitada hasta el 10 de agosto, hasta la próxima semana, hasta el 10, creo que 7, 8 de agosto. Tiene tres intentos, ¿no? Pero creo que no les va a prestar mayor dificultad. Está muy sencillo. Muchachos, los aprendices hasta ahí. La evaluación quedó comprendida. ¿Hay alguna pregunta? You don't have questions. Está todo claro. ¿Qué? Todo correcto. No hay ninguna pregunta. La única pregunta que tenía, profe, era esa del tiempo, porque el internet está malo. Me tocó subirme al techo para ver si me podía conectar. ¿Y qué pasó, Álvaro? No, no sé. Ya había entrado en la clase y se cayó el internet en todo lado y en mi casa no va a entrar la señal de celular. Estoy acá, estoy acá trepado. Estaba acá trepado como gato, diga. Vale, vale. Ese es el interés por entrar a la formación. Vale, Álvaro. Chévere, chévere ese actito. Bueno, chicos. Alex, ¿tenías que decir algo? Teacher. Yes. Where is the evidence today? Where is the evidence? Explain that. I don't understand. Ah, ¿dónde la puedes encontrar la evidencia? Sí, la guía de aprendizaje. Ah, Álvaro, perdón. Alex, buena pregunta, Alex. Mira, cuando hablamos de cuestionarios no hay guía de aprendizaje, ¿no? No hay guía de aprendizaje. De cuestionarios en lo que, digamos, en lo pertinente a la formación de lingüismo no hay guía de aprendizaje. Esa es una razón más por la cual yo les ayudo. No, porque ensayuna no tenemos guía de aprendizaje o digamos que no hay como una herramienta para poder estudiar, ¿vale? Esa es una razón más. Buena pregunta. Creo que Alex es muy curioso con la formación. Entonces, chicos, esa es una razón más por la cual yo les ayudo y siempre lo he hecho así, ¿vale? Pero si ya de pronto veo que ustedes ya no requieren ayuda, simplemente explico el tema que hay del examen y ustedes hacen el examen solitos. Chicos, no hay guía de aprendizaje para los cuestionarios de bilingüismo. Entonces, lo que toca hacer es estudiar los temas, ¿vale? Entonces, cada cuestionario, cada evidencia que tiene que ver con cuestionarios tiene sobre todo dos temas, ¿no? Dos temas importantes que nosotros tenemos que saber. Por lo general son muy sencillos. Muy sencillos como estamos iniciando. En las guías 2, 3 y 4 son sencillos todavía. Ya en la guía 5, creo que esa la miramos ya el próximo año, 2025, ya se complica un poquito porque son voz pasiva, voces activas. Son temas un poco más que ya pasan en el nivel del colegio. Son temas más avanzados de otro nivel. Entonces, chicos, esa es una razón más por la cual yo les ayudo. Porque no hay guía de aprendizaje, Alex. Entonces, lo que nos tocaría hacer ahí es estudiar los temas. Pero como ustedes se dan cuenta, los temas todavía son sencillos, ¿no? Cuando se nos complique un poco más, ahí sí nos tocaría reforzar el tema, ¿no? Reforzar el tema y que ustedes hagan la evaluación. O irla haciendo conmigo, ¿no? Y yo les explico el tema, media clase, media horita, hacer la explicación del tema y hacen la evaluación conmigo. Esto ya para que después ustedes hagan. El resto, pues, si lo harían solos. Podríamos llegar hasta la mitad. Vamos viendo cómo vamos evolucionando con este temita. Porque sí me han recomendado mucho que los acompañe, que esté con ustedes, porque si hay algunos que sí que se me olvidaron o que... Bueno, pues, que el tema, pues, de ingleses de hace mucho tiempo y algunos, pues, de... Algunos se necesitan que yo esté ahí. Entonces, no hay problema. Entonces, chicos, no hay guía de formación, no hay guía de aprendizaje para este cuestionario. Eso lo que nos tocaría hacer es estudiar. Entonces, chicos, listo. Eso era la formación para hoy día. Y la próxima semana nos vemos ya con una siguiente evidencia, ¿vale? La siguiente... Esa sí ya es una guía. Esa sí ya es una evidencia que tiene el guía de aprendizaje, que tiene lo requerido. Y, pues, que en la medida de las posibilidades, pues, la iremos modificando, ¿no? En su beneficio, porque es un video. Entonces, ya la vamos a ver la próxima semana. Es un video chévere, les cuento. Es un video muy, muy chévere. Y la próxima semana también hacemos un concursito. Voy a ver también si les coloco a ustedes, chicos, asistencia. Por asistencia, por los que más asistan, ya al final de la guía sería... Les voy a colocar una asistencia por ahí en un formulario. Puede ser en un formulario de Office para que se registren y para ver quiénes son los que más asisten. Y con ello... O los que más participan también puede ser. Hoy día participó muy bien Alex y creo que también Diana. Participaron bien ustedes dos. Ya voy a colocarles en sus respectivos grupos la participación de hoy día. Para Alex René García. Y para... Diana, ¿cuál es tu apellido, por favor? Diana, ¿qué? ¿Qué? Diana, ¿se me fue? ¡Polso! Ahí están colocando las respuestas del examen. Ya lo tienen claro algunos de ustedes. Ya tienen clara cómo es la cosa. Ni para qué les ayudo ya entonces. Diana, por favor, el nombre de Diana, ¿alguien me lo puede dar? Profe, qué pena. Yo te iba a preguntar sobre la omisión. ¿Quiénes hicieron tres evidencias en junio? No, no te entiendo, Cristian. ¿Cómo así? Yo te iba a preguntar sobre la omisión. ¿Quiénes hicieron estas evidencias? No, no, ahí sí no te entendí. ¿Cómo así, Cristian? Omisión. Es que, si te acuerdas que hace pronto alrededor de junio 27, pues uno de mis compañeros habíamos hecho unas tres evidencias de animación por tener los conocimientos previos. Ah, sí, Cristian, sí, fresco. Ya tengo las actas. Entonces, Cristian, hoy día, a ver, mañana envío las actas de todos los que aprobaron el examen de la competencia, ¿no? De la homologación, ¿vale? Sí, gracias por, se me había olvidado ese temita. Entonces, yo les envío, yo las subo a la, las subo a los grupos de WhatsApp, ¿vale? Ya las tengo las actas. Entonces, sí, yo creo que todos los que se presentaron pasaron. Creo que fueron todos, ¿no? No, yo no vi un acta que esté desaprobada ahí. ¿Qué te dijo, Cristian? ¿Qué te dijo la instructora, Joan? ¿Qué aprobaste o qué no aprobaste? Ah, bueno, pues, en ese caso me había enviado un correo Ingrid, creo que es la instructora. ¿Joana? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué te dijo? Creo que, pues, que Iván me había aprobado las evidencias, igual ella, y que tú supuestamente ibas a hacer como un tipo de examen, como para definir si ya fue una lista o algo así. Pero ahí no tengo esa información. Fresco, Cristian, sí, no pasa nada. Entonces, yo lo que voy a hacer es que les voy a enviar las actas de los que ya aprobaron la competencia por el tema de la homologación. Bueno, yo creo que sí todos aprobaron las fichas que ustedes presentaron, de las fichas de animación, que fueron 15, que fueron 5, creo yo, 6, si no estoy mal. Los que tengo yo, los que yo sé, los que yo tengo el acta, sí aprobaron. Entonces, yo les envío el acta y también les envío el grupito de estudiantes que aprobaron. ¿Vale? Entonces, sí, eso no tiene problema. Pero tú ya no tienes que asistir a la, si ya aprobaste, pues no tienes que asistir a la formación, porque ya hiciste la homologación. Ah, listo, profe. Sí, sí, qué pena molestarlo con este tema, pues no quería volver a preguntar, pero pues no causó curiosidad ese tema. Sí, 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 pues sí. Si ya aprobaste, pues no. Ya se te evaluan los juicios en Sena Sofía y ya, ya tú ves la, no verías la formación de bilingüismo, ya estás aprobado con tu competencia, toda la competencia aprobada. Entonces, lo que te restaría, pues es la parte de, la parte técnica y las demás transversales, ¿no? Lo que corresponde ya a animación y la parte técnica y lo demás, ¿no? Las transversales que tienes. Por la parte del lingüismo ya no. Entonces, sí, ya hoy día creo que, mañana tengo tiempito y ya hago esa parte de la de, de la de enviarles la lista de los estudiantes que aprobaron, los aprendices que aprobaron la formación por cuestiones de homologación. Chicos, pues bueno, sí, perfecto, eso, esa es la información para Cristian y los que se presentaron a la homologación. Bueno, pues si yo quedo pendiente ahí de cualquier pregunta, sugerencia, se requieran por respecto de la formación de bilingüismo. Ya creo que hoy día se alcanza a subirles la grabación. Yo les se la subo ahí a la plataforma y se la subo también a la, chicos, a la webito que tenemos de WhatsApp. Y ya con eso, pues, damos esta evidencia por vista. Everything understood. Thank you very much. Gracias, Cristian Alejandro. Chicos, listo. Entonces, muchachos, no es más. Se pueden desconectar ya. Hagan el cuestionario, por favor. Y recuerden que está habilitado hasta la otra semana. Hasta el día 7 de agosto para que lo realicen y no se nos vaya a pasar. ¿Vale? Entonces, es fácil, es sencillo. No tiene ninguna complicación. Es facilito, como ustedes pueden ver. Muchachos, God bless you. Dios los bendiga. Se me cuidan mucho. Los espero puntuales, como siempre, en la próxima formación del siguiente miércoles. Recuerden que miércoles es bilingüismo. Y, chicos, Dios los bendiga. Que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Chao, Alex. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Good night. Good night. Have a very good night. See you later. Bye bye, Estefanía. Bye bye. Bye bye, Estefanía. Bye bye. Chao, Eric. Chao, Brainer. Alex. Juan Carlos. Juan José. Michael. Thank you. Thank you. Thank you very much. Michael Andrés. Juan Carlos. Alex. Chao, chicos. Se me cuidan mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Estefanía. Chao, chau. 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 Gracias.